Muy buenos días a las oficinas de reparación de deuda de abogados. El motivo de la llamada, queríamos que nos viniera a visitar porque teníamos una comunicación que hacerle por parte del juzgado del procedimiento de la ley de la segunda oportunidad. Pues nada, por fin ha llegado el día. Ya podemos decir que tiene todas las deudas canceladas. Felicidades, Andrea. Muchas gracias. Enhorabuena. Es verídico. ¿Cómo se siente ahora, Andrea, que está libre de toda deuda? Libre, literalmente, por respirar. Por fin. La verdad, sí. O sea, que todavía es como, vale, pero un alivio. Claro que sí. ¿Y qué le diría a las personas que se encontraban en la misma situación que usted cuando acudió a visitarnos? Pues que lo hagan lo antes posible. Que antes lo hagan, mejor es. Porque por lo menos se quitan de problemas y por eso siempre puede haber una segunda oportunidad. Claro que sí. Y ya por último, Andrea, unas palabras para el fundador del despacho de reparación de los abogados. Pues muchas gracias, la verdad, por hacer esto real. Pues le queremos volver a felicitar y darle las gracias por confiar en nosotros y ya tiene su segunda oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.